Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 40 Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 40 Le voy a pedir que pongamos mucha atención a la Palabra de Dios Yo nunca pensé que acercándome a un lugar donde se predicaba la Palabra de Dios Me iba a encontrar jamás con personas que estuvieran fingiendo vivir una vida espiritual Y que lo presentaran también que pudieran engañarme Para mí, se me hacía muy difícil creer que no fuera real lo que se veía ahí Yo no sé si a ustedes les sucedió Pero cuando yo me convertí Yo veía a toda la gente con una santidad maravillosa Y yo decía, Señor, qué gente, qué maravilla Y poco a poco me fui dando cuenta Que aquellos rostros bondadosos de pronto se tornaban Difíciles, duros, enojones, resentidos Vanidosos y envidiosos Y yo dije, ¿cómo? No puede ser Más cuando ya tenía algún tiempo en la iglesia Y me di cuenta, hermanos Que muchas veces No es lo mismo que estamos hablando O presentando de una manera A lo que estamos viviendo realmente Y yo quisiera que pusiéramos mucha atención Porque como le digo Los cristianos Tendemos mucho solamente a escuchar Y a decir Amén A lo que nos estén diciendo A tal grado que ha habido líderes Le iba a decir cristianos, pero no Le iba a decir espirituales, pero espirituales Pueden ser también los brujos Líderes simplemente Hay líderes, hermanos Que trabajan la mente de la gente Usted puede decir, hermano Puede ser que en otros años No, en estos días Yo le pudiera mostrar A líderes Que trabajan psicológicamente con la gente Los cuales están Usando su mente Para hacer que la gente Haga lo que ellos quieren Hemos visto, hermanos A través de las noticias A líderes Los cuales han arrastrado Una multitud de personas A matarse Todos A suicidarse Todos A hacer un pacto de muerte Y llevarlo a cabo Y la gente Lo hace Contenta La gente Está convencida De lo que está haciendo Nadie La aparta De esa línea Que se traza A mí se me hace Inconcebible Que de pronto Estando en pleno Siglo 21 Un líder Le diga A un padre De familia O a una madre De familia O a los dos Saben que yo soy El ungido Del Señor Y el Señor Me ha revelado Que su hija De 13 años Tiene que ir A dormir Conmigo Hermano Y los padres De familia Se sienten Como privilegiados De que Gloria a Dios Que los escogió Miren hermano Hasta donde llega La ceguera Y le entregan A su hija Y luego aquel Va con otra familia Y lo mismo Y con otra Y con otra Y con otra Y así le van Entregando Sus hijas Y no se dan cuenta ¿Por qué? Porque ya los Trabajaron Trabajaron Su mente De tal manera Que ya los Esclavizaron Y yo quiero Decirle hermano Aún nosotros No debemos Ni de Fanatizarnos Del mismo Señor Hermano Rodríguez Que está diciendo Lo que estoy diciendo Que una cosa Es ser cristianos Y otra cosa Es ser Fanáticos Hay muchos Fanáticos Hay muchos Fanáticos Que creen En la santidad Pero Creen en la santidad De manera Que si viene Alguien Que no viene Vestido O vestida Como ellos creen Inmediatamente Pierden La bendición Y en la primera Oportunidad Abordan Aquella persona Y le reclaman Porque viene Como cristiano Pero supuestamente No viene Ataviado O ataviada Como ellos quieren O sea Esos no son Cristianos Como yo llego A un lugar Donde supuestamente Conocen de Dios Y con lo primero Que me reciben Es con una Reprensión Donde está El amor O sea Caemos En el lugar De los Fariseos Los cuales Hermanos Invalidaban El mandamiento Por las Tradiciones De los Hombres Y le digo Nosotros Tenemos que ser Cristianos Y el cristiano Hermano No es Un esclavo De Dios Que ciegamente Le obedezca No El cristiano Analiza El cristiano Está consciente Que le sirve A Dios Con todo Su corazón Pero no va Ciego Como dicen Por ahí Que la fe Ciega No señor La fe No es ciega O sea Que a veces Se dice La fe Ciega Que usted Debe De creer E irse De cabeza No señor Usted tiene Que analizar Usted sabe Que aquello Le conviene Usted sabe Que aquello Agrada a Dios Usted sabe Que le va A costar Cierto precio Todas las Cosas Las analiza Y da Pasos Conscientes De lo que Está haciendo Ojalá Que me Está Entendiendo Eso es Cristianismo Fanatismo Es otra Cosa Entonces Le digo Hermano Hermana Muchas Veces Nos parece Raro Difícil De creer De que Esas Cosas Sucedan En un Lugar Donde Supuestamente Se alaba Al único Dios Verdadero Y en Estos Días Vamos Vamos A Descubrir Muchas Cosas Que de pronto Al líder Le parece Que es Algo Normal Como hace Un momento Que les Presentaba Un video Donde Al líder Se le Hace Normal Criticar A un Siervo De Dios Sobre Algo Que aquel Siervo De Dios Tenía Razón O sea Que el Señor Jesús Dijo Que venía En cualquier Momento Y yo Creo Que puede Venir En cualquier Momento Usted Me puede Decir Hermano Rodríguez Escuche Un mensaje Que el Señor No puede Venir Hasta que Se cumpla Esto Y esto Y esto Y aquello Y más allá Déjeme Decirle Yo creo Que puede Venir En cualquier Momento Por Que razón Por la Sencilla Razón Que el pecado Ha aumentado Tanto Venga Conmigo Y vamos A ver Que dice La Palabra De Dios Ponga Mucha Atención Segundo Libro De los Reyes En el Capítulo Cuatro Y Versículo Treinta Y Eliseo Volvió A Gilgal Cuando había Una gran Hambre En la Tierra Ahí Me Detengo Dice La Palabra De Dios Que En aquel Tiempo Había Una Gran Hambre En la Tierra Vaya Buscando Por ahí El libro Del profeta Amos El capítulo Ocho Y versículo Once Ponga Mucha Atención A la Palabra De Dios Dice Que en aquel Tiempo Había Una Gran Hambre En la Tierra Y en Estos Días Aunque Aparentemente Hay Mucha Palabra De Dios Pero El pueblo Anda Con Hambre O sea Que En lo Íntimo En la Realidad El Hombre La Mujer No Tiene Solidez Espiritual No Ha Visto Usted Como Padre De Familia Como Madre De Familia Cuando Alguien Tiene Un Hijo Y Esa Madre No Alimenta Su Criatura Con Alimento Bueno Con Alimento Que Le Haga Crecer Que Le Nutra Por Ejemplo Esas Madres Que Le Dan A Los Niños Solo Pan O Solo Papitas Solo Hamburguesas Háblame Señor Los Niños Se Van Creando Por La Pura Misericordia De Dios Pero Cuando Crezcan Esos Niños No Van A Tener Consistencia Viene Una Enfermedad Y Esa Enfermedad Los Derrumba Puede Ser Que Esos Niños No Lleguen A Una Edad De 50 60 Años Mueran Pronto Porque Porque No Tenían Una Buena Alimentación Y Yo Quiero Decirle Hermano Hermana Aunque En Estos Días Podemos Nosotros Descubrir Mucho Evangelio Por La Radio Por La Televisión Muchas Iglesias Por Donde Quiera Pero ¿Cuál Es El Alimento Que Estamos Dando Los Líderes Que Es Lo Que Los Hombres Y Mujeres Que Asisten A Una Iglesia Están Recibiendo Yo Una Vez Más Le Digo En Estos Días Es Más Lo Que Se Está Entreteniendo A La Iglesia Que Lo Que Se Está Buscando La Bendición De Dios Para Ellos Yo No Tendría Por Que Estar Predicando Seis Y Siete Mensajes A La Semana Porque Me Canso Usted No Se Imagina Como Traigo El Pecho Cansado De Tanto Estar Gritando Y Nada Me Costaba Conseguir Algunos Por Ahí Que Vinieran Y Le Dieran Algo A Usted Para Que Lo Entretuvieran Conseguir Por Ahí Unas Nanas Para Que Vengan Y Le Den Cualquier Cosa Pero No Es Así Hermano Uno Tiene Que Saber Con Que Se Alimentando A Los Hijos Uno Tiene Que Saber Que En El Tiempo Que Hay Que Ponerles Ese Buen Fundamento Uno Se Los Ponga Para Que Cuando Vengan Los Vientos Como Dijo El Señor Cuando Vengan Los Ríos Y Azoten Su Casa Su Casa Permanezca Y No Sea Derrumbada Bendito El Nombre Del Señor Estamos Entendiendo Hermano Una Vez Más La Palabra De Dios Dice Que En Aquellos Días Vino Una Gran Hambre A La Tierra Que Dice Ahí En Amos Capítulo 8 Versículo 11 He Aquí Vienen Días Dice Jehová El Señor En Los Cuales Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre De Pan Ni Cede Agua Sino De Oír La Palabra De Jehová Oiga Esto Dios Dice Vienen Días Cuando Enviaré Hambre A La Tierra Pero No Será Hambre De Pan Ni Sed De Agua Sino De Oír Palabra De Dios Y Y Le Digo Podemos Decir Si Oigo Palabra De Dios Aquí Oigo Palabra De Dios Acá En Iglesia Me Predican La Palabra De Dios Pero Que Le Estamos Predicando A La Persona Necesitamos Los Líderes Saber Que Estamos Predicando En Estos Días Por Donde Quiera Se Abre Iglesias Y Hay Ocasiones Que Hay Personas Que No Tienen Mucho Tiempo En El Camino Del Señor O sea Es Como Cuando Se Sale La Muchachita De La Casa Por Rebelde A Los 12 O 13 Años Y Al Rato La Vemos A Los 13 O 14 Años Ya Embarazada Porque Salió De La Casa Y And Embarazada Tiene Que Hacerle Frente A Su Responsabilidad Pero ¿Qué Le Va Dar A La Criatura Nada Si Ella Misma No Sabe Que Hacer Ella Misma No Se Puede Alimentar A Si Misma Es Una Niña Todavía No Hay Como Que Sea Una Mujer De 25 Años Ya Bien Formada Que La Enseñaron A Cocinar Que Ayudó A Su Madre Con Sus Hermanitos Más Chicos Y Que Tiene Bastante Experiencia Para Saber Cómo Tratar A La Criatura Y Aún Así Aún Así No Va A Ser Suficiente Hasta Que Tenga Unos Dos O Tres Hijos Más Para Que Pueda Hermanos Tener Realmente La Experiencia Necesaria ¿Me Entiendes Hermano? Una Vez Más Acuérdese De Dice Dios Viene El Día Cuando Yo Enviaré Hambre A La Tierra Y Claramente Dice No Hambre De Pan No Cede Agua Sino De Oír Palabra De Dios Yo He Escuchado A Muchos Hermanos Que Dicen Hermano Rodríguez Yo Vengo A Su Iglesia Porque Me Encanta La Palabra Pero Yo Estoy En Una Iglesia Donde No Hay Palabra Pero Viera Que Hermosa Alabanza O Sea Que Mucha Gente Está Por La Alabanza Y La Alabanza Es Maravillosa Pero Si No Hay Palabra De Dios Déjame Decirte Eso Necesita El Hombre La Mujer El Fundamento La Palabra Porque El Señor Claramente Dijo Vayan Y Prediquen Este Evangelio A Toda Criatura Dijo El Apóstol Pablo Yo Los Engendré Por El Evangelio O Sea Que La Predicación De La Palabra De Dios Es Indispensable Porque Ahí Nosotros Aprendemos A Crecer Espiritualmente Por La Palabra De Dios Recibimos El Crecimiento El Apóstol Pedro Dijo Desead Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual No Adulterada Para Que Por Ella Crescan Bendito El Nombre Del Señor Necesitamos La Seriedad De La Palabra De Dios Aleluya Veamos Lo Que Dice Una Vez Más Segundo Libro De Reyes Capítulo Cuatro Versículos Treinta Y Ocho En Adelante Eliseo Volvió A Gilgal Cuando Había Una Gran Hambre En La Tierra Y Los Hijos De Los Profetas Estaban Con Él Por Lo Que Dijo A Su Criado Pon Una Olla Grande Y Y Hace Para Los Hijos De Los Profetas Y Salió Uno Al Campo A Recoger Hierbas Y Halló Una Como Parra Montez Y De Ella Llenó Su Falda De Calabazas Silvestres Y Volvió Y Las Cortó En La Hoya Del Potaje Pues No Sabía Lo Que Era Verso 40 Después Sirvió Para Que Comieran Los Hombres Pero Sucedió Que Comiendo Ellos De Aquel Guisado Gritaron Diciendo Varón De Dios Hay Muerte En Esa Olla Y No Lo Pudieron Comer Oiga Esto Eliseo Le Dice Al Criado Pon Una Olla Grande Y Luego Dice Que Uno De Los Profetas Salió A Buscar Algunas Hierbas Y Por Allá Se Encontró Una Planta De Guía Y Dice Que Se Encontró Unas Como Calabazas Y Las Cortó Y Se Las Trajo Y Comenzó A Cortarlas Y Echarlas A La Olla Y Termina Diciendo Al Final Él No Sabía Ni Que Era El Asunto Es Que Se Cocinó Aquello Se Preparó El Guiso Aquel El Potaje Aquel Y Lo Sirvió Y Comenzaron A Comer Y Los Que Conocían Inmediatamente Se Se Dieron Cuenta Y Dijeron Aquí Hay Muerte Hay Veneno En Esta Olla Y Hermano Hermana Escúchame Bien Si Uno No Sabe Lo Que Es Bueno Para Comer Es Mejor Que No Experimente Porque Si Busca Experimentar Se Envenena Y Envenena Alguien Más Allá Salió Uno Aparentemente Conocedor Buscó A ver Que Encontraba Para Cocinar Y Vio Unas Bolas Ahí Que Parecían Calabazas Dijo Aquí Están Las Calabazas Me Las Llevo Y Llegó Y Las Picó Y Las Echó A la Olla Andaba Envenenando A los Profetas Si No Se Dan Cuenta Si No Conocen Algunos Al Probar Al Empezar A Comer Se Esto Quiere Decir Hermanos Que Muchas Veces Se Ignora No Se Conocen Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo En ocasiones No Se Tiene Conciencia Que Es Lo Que Se Le Está Dando Al Pueblo Déjame Decirte Vas A Encontrar Muchos Temas Muy Contrarios A Muchos Predicadores Y Posiblemente Tú Digas Como Otras Personas Será Cierto Que El Hermano Rodríguez Ha Inventado Su Propia Doctrina Déjame Decirte Tengo Un Montón De Libros De Teología De Escatología De Los Predicadores Más Famosos Y Más Conocidos En Inglés Y En Español Los Cuales Podría Consultar Y Los He Leído Y Las Cosas Que Considero Que Tienen Fundamento En La Palabra De Dios Las He Aprendido Las Considero Que No Son Fundamento Espiritual Simplemente Las Hago Un Lado Porque No Voy A Echar Cualquier Bola Verde A La Olla Porque Hermano Hermana Tengo Que Estar Alimentando A Un Pueblo Tengo Que Estar Sirviendo Alimento Espiritual Y Debemos Tener Conciencia De Que Estamos Echando A La Olla Para Que Come El Pueblo Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Dale Un Aplauso Al Rey Porque Él Está Con Nosotros Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya De Pronto Meditaba Yo En La Palabra De Dios Y Me Parecía Ver Al Ciervo Al Cocinero Porque En Si El Ciervo Es El Que Iba A Hacer El Potaje Eliseo Le Dice Al Ciervo Ponte Una Olla Grande Para Que Prepares La Comida Era El Ciervo El Tenía Que Estar Pendiente Ahí De Lo Que Se Iba A Cocinar De Pronto Apareció Por Ahí Alguien Y Dijo Échale Esto Y Dijo Bueno Pues Lo Echamos Y Que Estás Viendo A Poco Vio Que Eran Calabazos Silvestres A Poco El Ciervo Vio Que No Era Lo Que Tenía Que Echarle Tampoco Vio Que No Eran Calabazas Comunes Sin embargo Como El Otro Traía Cierta Autoridad Lo Dejó Que Echar El Veneno A La Hoya Y Hermano Yo A veces Veo Al Criado Del Liceo Al Que Puso La Hoya Como A Los Pastores Que De Pronto Por Ahí Ponen La Hoya Y Viene Cualquier Otro Por Ahí Y Trae Cualquier Calabaza Silvestre Calabaza Amarga Calabaza Que Envenena Y Vienen Y Le Echan Ahí Y El Líder Sabe Que Le Pueden Envenenar Al Pueblo Sin Embargo No Dice Nada Porque No Dice Nada Porque Se Calla La Boca Porque Le Conviene Y Déjame Decirte Mi Hermano Mi Hermano Yo Tengo Que Saber Aquí Quien Está Metiendo La Lo Que Tú Te Has De Comer Para Que Crezca Sano Para Que Crezcas Fuerte Para Que Crezcas Para Dar Una Batalla Espiritual Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor A mi Me Llama La Atención Eso Uno De Los Que Salió Por Ahí Tenía Que Ser Uno De Los Hijos De Los Profetas Que Andaban Ahí Uno De Los Que Salió Tenía Que Ser Uno De Aquellos Aprendices De Profetas O sea Conocedores Del Peligro Si No De Las Plantas Del Peligro Y Si Yo Sé Que Es Una Responsabilidad Muy Grande Tomo Mis Precauciones Y Si Yo No Conozco Entonces Pregunto Pero Muchas Veces Para No Demostrar Que Somos Ignorantes No Preguntamos Y Salimos Y Lo Que Consideramos Nosotros Que Es Bueno Eso Cortamos Y Echamos A La Olla Ahí Había Más Personas Que Sabían Porque La Palabra De Dios Dice Que Cuando Empezaron A Comer Inmediatamente Dijeron Aquí Hay Veneno En La Olla Que Echaron Los Otros No Habían Estado Ahí Sin Embargo Inmediatamente Descubrieron Que Habían Echado Algo Que No Era Correcto Inmediatamente Se dieron Cuenta Que Habían Echado Algo Que No Era Alimenticio De De Manera Que Dijeron Inmediatamente Hay Veneno En La Olla Y Yo Los Invito A Ustedes Hermanos A Ustedes Que Están Como Miembros De Esta Iglesia Ustedes Que Ya Tienen Días Acá A Que Si De Repente Alguien Quiere Meter Mano A La Olla Primeramente Ustedes Vean Que Sea Algo Que Realmente Nos Comemos Y Si Es Algo Que No Se Puede Comer Grite Porque Gritaron Los Demás Profetas Y Dijeron Varón De Dios Hay Veneno En La Olla Que No Meta La Mano Nos Va Envenenar Usted Que Ya Tiene Más Tiempo Abra Los Ojos Usted Que Ya Tiene Más Tiempo Este Despierto Este Consciente Este Vigilando Y No Permita Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Si Estamos Entendiendo Una Vez Más Ponga Mucha Atención Segundo Libro De Los Reyes Capítulo 4 Versículos 38 Al 40 Eliseo Volvió A Gilgal Cuando Había Una Gran Hambre En La Tierra Oiga Bien Aunque Haya Mucha Hambre En La Tierra Que No Sea Cualquier Cosa Lo Que Nos Echen A Comer Porque Aunque Haya Una Gran Hambre En La Tierra Habrá Siempre Palabra De Dios Pero No Se Olvide Lo Que Dijo Dios A Través Del Profeta Amos Dice Dios Vienen Días Dice El Señor En Los Cuales Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre De Pan Ni C De Agua Sino De Oír La Palabra De Dios Si Si Usted Tiene Ahí Su Biblia Que Más Dice Enseguida Ponga Atención E Irán Errantes De Mar A Mar Desde El Norte Hasta El Oriente Discurrirán Buscando Palabra Del Señor Y No La Hallarán Oiga Bien O sea Hermanos Cuando Hace Falta Palabra Hay Que Buscarla Usted Se Da Cuenta En Los Lugares Donde No Hay Agua Potable Agua Que Pueda Uno Tomar Buena Las Mujeres Caminan Bastante Terreno Para Ir A Traerse Un Cántaro De Agua Van Emburritos Por Allá Los Hombres A Traer Agua Y Ahora Le Ponen Unos Tambos Grandes A Las Pick Ups Y Van Traer Desde Por Allá Dice El Señor Vienen Días Cuando Enviaré Hambre A La Tierra No Hambre De Pan Ni Sé De Agua Sino De Oír Palabra De Dios Dice Irán Errantes De Mar A Mar Del Oriente Hasta El Occidente Y Buscarán Palabra De Dios No La Llan Hermano Hermana Que Estás Aquí Te Voy A Estar Pasando Videos De Lo Que Ya Está Sucediendo Donde Ya No Hay Palabra Hay Mucho Teatro Hay Mucha Emoción Mucha Gritería Y Aparentemente Un Avivamiento Hermano Hermana Déjame Decirte A Mi Me Van A Criticar Mucho Aquí En La Ciudad De Los Ángeles Pero Déjame Decirte Yo Sé Lo Que Es Palabra De Dios Yo Sé Lo Que Es Poder De Dios A Mi No Me Van A Poder Engañar Y Posiblemente Sea El Único Que Voy Estarles Gritando Y Diciendo Que Están Lo De 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 Evangelio Porque El Fruto No Es Igual La Biblia Dice Que El Árbol Por Su Fruto Se Conoce Y Si Si Real Hay Avivamiento De Dios Después Del Avivamiento Que Están Llevando A Cabo Va Haber Fruto Pero Va Haber Fruto De Santidad Va Haber Fruto De Humillación Va Haber Fruto De Quebrantamiento Va Haber Fruto De Acercamiento A Dios No Fruto De Mundanalidad Dale Un Aplauso Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Una Vez Más Dice Irán Errantes De Mar A Mar Y Luego De Donde A Donde Desde El Norte Hasta El Oriente Discurrirán Buscando Palabra De Dios Y No La Hallarán Mira Hermano Estamos En Un Tiempo Donde Nadie Se Quiere Fatigar A A Me Dicen Constantemente Hermano Rodríguez Por Que No Abre Una Iglesia Aquí Por Donde Yo Vivo Pues Por Donde Vive Hermano Por Donde Vive Hermana No Hermano Son 15 Minutos De La Iglesia Hermanos O Puede Decir Es Media Hora Que Es Media Hora Hermano Si Dos Horas Caminan De Rodilla Los Que Van A Ver A La Virgen De Guadalupe Y No Se Quejan Si Hermano Así Es Más 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 Camina Los Que van A Ver La Virgen De Talpa En México Más Camina Los Que van A Ver Todas Esas Imágenes Por Allá Como Que Media Hora Y En Carro Que le Pasa Hermano Que le Pasa Por Que Porque Tenemos Donde Quiera Alimento Pero Que Clase De Alimento Hermano Que Clase De Alimento Los Mexicanos Sabemos Lo Que Es Una Buena Comida Mexicana Y Si Por Ahí Nos Metemos Donde Dice Comida Mexicana Y No Nos Parece Al Rato Vamos Hasta Donde Haya Un Lugar Que Sea Comida Auténtica Mexicana O No Uno Va A donde Sea Por Alimentarse No Le Ha Pasado Por Ahí Que Donde Quiera Para Comer Solo Para Llenar La Tripa Como Decimos Los Mexicanos No Señor No Ande Comiendo Comida Chatarra Por Comer Porque Un Día Lo Va Encontrar El Diablo Cara A Cara Y Usted Tiene Que Estar Sólido Usted Tiene Que Estar Firme Usted Tiene Que Estar Fuerte Y Usted Tiene Que Demostrarle Al Diablo Que La Palabra De Dios Tiene Poder De De A A De 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 Recuerda Aquella Vez Cuando Un Grupo De Exorcistas Ambulantes Dice La Biblia Quisieron Echar Fuera Demonios De Una Persona Inmediatamente Al Reprender Al Demonio Le Dijeron Te Reprendo En El Nombre De Jesús El Que Predica Pablo Fíjese Que Tremendos Te Reprendo En El Nombre De Jesús El Que Predica Pablo Ellos No Lo Predicaban Verdad Te Reprendo En El Nombre De Jesús El Que Predica Pablo Porque Ese Jesús Que Predica Pablo Es Poderoso Pero Ellos No Predicaban Ese Jesús Porque No Vivían Con Ese Jesús Y El Demonio Dice La Palabra De Dios Inmediatamente Les Dijo Yo Se Quien Es Jesús Yo Se Quien Es Pablo O Se Me Enfrentado Con Pablo Muchas Veces Y Me Ha Ido Mal Yo Se Quien Es Pablo Dijo Y Ustedes Quienes Son Comedores De Chatarra Quienes Son Ustedes Han Andado Comiendo Cualquier Cosa Por La Calle No Tienen Fortaleza No Tienen Firmeza No Tienen Fundamento Y Déjame Decirte Mi Hermano Mi Hermana La Vida Cristiana Es Algo Serio Por Eso Muchos Han Caído Por Ahí De Una Manera O De Otra Manera Déjame Decirte Mi Hermano Mi Hermana Es Necesario Que Tengas Un Enfrentamiento Contra Satanás Hoy Un Enfrentamiento Contra Satanás Mañana Y Pasado Mañana Y Es Y Todavía Tengas El Último Ataque Ahí Y Se Has Librado De En El Nombre Precioso De Jesús Aleluya Gloria a Dios Hay Algo Hermoso En Esta Noche Hermano Aleluya Vamos A ver Que Dice La Palabra Del Señor Segundo Libro De Los Reyes Capítulo Cuatro Versículo Treinta Y Nueve Al Principio Dice Y Salió Uno Al Campo A Recoger Hierbas Y Halló Una Como Parra Montez Y De Ella Llenó Su Falda De Calabazas Silvestres Y Volvió Y Las Cortó En La Olla De Potaje Era Alguien Que Conocía Oiga Bien Su Responsabilidad Era Alguien Que Conocía Que Había Una Responsabilidad Si Se Trataba De Alimentar A Los Demás Pero Termina Diciendo La Palabra Del Señor En El Segundo Libro De Los Reyes En El Capítulo Cuatro Versículo Treinta Y Nueve Al Final Pues No Sabía Lo Que Era Oiga Esto No Sabía Lo Que Era Y Lo Echó Para Que Comieran Los Demás Que Le Parece O sea Que El Vio Que Aquello Parecía Bueno El Vio Que Aquello Podía Ser Bueno Para Que Lo Comieran Y Y Eso Lo Echó Pero No Sabía Ni De Que Se Trataba Venga Conmigo Hermano A La Segunda Carta Del Apóstol Pedro Al Capítulo Dos Y Vamos A Leer Del Verso Catorce En Adelante Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Una Vez Más Recuerde Que No Todo El Grupo Era Ignorante Sino Que Había Personas Ahí Que Sabían Lo Que Era Venenoso Y Lo Que Era Bueno Para Comer Me Está Entendiendo Hermano Oiga Esto Aquí Nada Más O Gritamos O Nos Envenenamos Cuántas Vez Solamente Pensamos Esto Está Mal No Me Parece Bien Y Allá Estamos Dejando Que La Mente Se Mueva Grite Diga Algo No Se Calle Allá Estaba Uno Que Era Conocedor Oiga Bien De Las Cosas De Dios Pero En Cuanto A Las Cosas Para Alimentar Al Pueblo Físicamente Materialmente No Sabía Nada El Vino Y Echó Lo Que Creía Que Era Bueno Pero El Resto De Aquellos Hombres De Dios Conocían Lo Que Era Bueno Y Lo Que No Era Bueno Y En El Momento Que Ellos Comenzaron A Paladear Lo Que Les Estaban Dando Gritaron Y Dijeron Aquí Hay Veneno Y Por Eso Le Digo Hermano Le Digo Esto Porque Muchas Veces Nosotros Nos Damos Cuenta De Algo Detectamos Que Aquello No Está Bien Pero Pero No Decimos Nada Y A veces No Nos Animamos Porque Si Vamos Personalmente Nos Van A Echar Fuera No Nos Van A Oír Pues Júntense Un Grupo De Ustedes Y Vayan Y Hágan Le Ver A La Persona Que Está Dejando Que Cualquiera Venga Y Eche A La Olla Comida Envenenada Ya le Estoy Diciendo Lo Que Tiene Que Hacer Si Me Quiero Salir De La Línea Hermano Ya Le Estoy Abriendo Los Ojos El Diablo Puede Decir Cállate Rafael Rodríguez Si no No Vas A Poder Hacer Nada Al Rato Es Que No Me Interesa Hacer Nada De Eso Es Que No Me Interesa Darles Otro Alimento Ni Me Interesa Permitir Que Alguien Venga Y Me Los Envenene Me Interesa Que Todo El Que Venga Traiga Mensaje De Dios Palabra De Dios Para Crecimiento Del Pueblo Para Bendición De Los Ollentes No Me Interesan Los Que Traigan Calabazas Envenenadas No Me Interesa Así Nos Quedamos Ya Me Decidí Y Esto No Es Nuevo En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Nunca Dejé Entrar A Nadie Si Yo Sabía Que No Traía Buen Alimento Por Un Tiempo Dejé La Congregación Ya Volvimos A Empezar Y Seguimos Con La Misma Línea No Podemos Echar Por Otro Lado Porque No Hay Otra Cosa Bendito El Nombre Del Señor Ya Tenemos La Segunda Carta Del Apóstol Pedro Segunda Carta De Pedro Capítulo Dos Y vamos Ver que dice La Palabra Del Señor Del Verso Catorce En Adelante Segunda Carta Del Apóstol Pedro En El Capítulo Dos Del Verso Catorce En Adelante Ponga 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 Mucha Atención A Lo Que Dice La Palabra Del Señor Que Dice Ahí Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio No Se Sacian De Pecar Seducen A Las Almas Inconstantes Tienen El Corazón Habituado A La Codicia Y Son Hijos De Maldición Oiga Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Una Vez Más Ponga Mucha Atención Segunda Carta Del Apóstol Pedro Capítulo Dos Ahora Vea Lo Que Dice El Verso Uno Pero Hubo También Falsos Profetas Entre El Pueblo Ahí Me Detengo Hermanos Hermanas Abran Su Oído Hermanos Hermanas Abran Sus Ojos Muchas Muchas Veces Vivimos La Vida Cristiana Diciendo Amén A Todo Y Hay Un Montón De Testimonios En El Antiguo Testamento De Falsos Profetas Hay Un Profeta En La Biblia El Cual Dice La Biblia Que Era Un Viejo Profeta Y De Pronto Viene Un Profeta De Dios A Ese Lugar Y Dios Ya Le Había Dicho Al Profeta Que Llegaba De Nuevo A Ese Lugar No Te Entretengas A Lo Que Vas Y Te Me Regreses No Te Entretengas No Vayas A Visitar A Nadie No Comas Con Nadie Y El Vino Hermanos Hizo Su Trabajo Y Lo Hizo Bien Y Después De Hacer Su Trabajo Le Sale Otro Profeta Aquel Viejo Profeta Y Si Dice Viejo Es Porque Ya Había Caducado No Quiere Decir Que Porque Ya Estaba Viejito Dios No Lo Usaba No Viejo Porque Ya Estaba Fuera De Uso O Sea No Servía Para Ser Usado Y Lo Encontró Por Allá Y Le Dijo A Donde Vas Bueno Ya Vine A Hacer Un Trabajo Ya Me Voy Y Dice Por Que No Pasas A Comer Vente Tengo Una Comida Especial Para Ti Descánsate Te Ves Muy Cansado Y Dice No Es Que Me Dijeron Que No Me Entretuviera Dios Me Dijo Que Hiciera Mi Trabajo Y Me Regresara Que No Me Detuviera Que No Comiera Con Nadie Vente Yo También Soy Profeta Como Tú Y Ahí Lo Convenció Y Se Quedó Y Eso Le Costó Que Hizo Hermanos Lo Que No Debía De Hacer En Otras Palabras La Biblia Nos Muestra Muchos Testimonios De Hombres Que Un Día Fueron Usados Por Dios Y De Pronto Ya No Son Usados Por Dios Dios Es Celoso Hermano Dios Es Celoso Y De Pronto Dios Está Mostrando Ahí En La Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Uno Pero Hubo También Falsos Profetas Entre el Pueblo De Israel Ahora Que Más Dice Como Habrá Entre Vosotros Falsos Maestros Que Introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Ahí Deténgase Un Poquito El Espíritu Santo Dice Tengan Cuidado Siempre Habido Falsos Líderes Espirituales Dice En el Pasado Hubo Muchos Falsos Profetas Y Seguramente Entre Ustedes Se Levantarán Muchos Líderes También Y Ya Vimos Ahora Si Lo Que Dice El Verso 14 Se Acuerda Que Dice O sea Le Cito El Verso Uno Para Que Se De Cuenta De Que Está Hablando El Versículo 14 Que Dice El Versículo 14 Oiga Esto Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio No Se Sacian De Pecar O sea Dice Tengan Cuidado Porque De Pronto Ustedes Pensando Que Son Siervos De Dios Y Ya Le Andan Queriendo Ganar La Mujer Hermano Cuidado Tenga Cuidado Porque Hermano Porque Hermana Porque Nosotros A veces Decimos Amén A Todo Déjeme Decirle Tenemos Que Servir A Dios Honestamente Tenemos Que Brindarle Seguridad Al Pueblo Que El Hermano Si No Puede Venir A La Iglesia Tenga La Libertad De Decir Voy A Llevar A Mi Esposa Que Este En El Servicio Yo Me Voy A Trabajar A Ver Quien Me Trae Por Ahí Porque Yo Sé Que Es Un Pueblo Serio Yo Sé Que Los Hermanos Van Y Cualquier Persona Que Comience Andar De Sinvergüenza Inmediatamente Le Vamos A Llamar La Atención Y Si No Se Corrija Le Vamos A Decir Que Se Busque Otro Lugar Porque Porque Aquí No Vamos A Estar Con Esas Cosas Que Desagradan A Dios Bendito El Nombre Del Señor Aleluya Yo No Sé Por Qué Pero Allá En Mi Casa En El Pueblo En El Rancho Allá En México Teníamos De Todo Teníamos Gallinas Teníamos Puerquitos Teníamos Toda Clase De Animalitos Y Los Puerquitos Cuando Nacían Había Que Traerse Unas Tijeras O Un Corta Uñas Y Cortarles Los Colmillos Para Que No Sangraran A La Mamá Y Yo Digo Bueno Yo Creo Que La Iglesia Es Algo Parecido Desde Chiquitos Hay Que Cortarle Los Colmillos Para Que No Sangren A La Mamá A La Iglesia Porque La Van A Sangrar No No Si Me Explico Entonces Es Necesario Poner Un Orden Desde Un Principio Y Verá Que Nos Vamos Derechito Antes Hermanos A uno Le Enseñaban Desde Que Estaba Uno Pequeño Tiene Que Respetar A sus Mayores Tiene Que Respetar A su Novia Y Tanta Cosa Y Por Eso Es Que Se Vivía Mejor Porque Desde La Casa A Uno Le Inculcaban Los Buenos Principios Y Acá Tenemos Que Inculcar Los Buenos Principios Recibiéndolos Primeramente Del Señor Y Luego Transferírselos Al Pueblo Para Que El Pueblo Sea Sano Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Una Vez Más Vea Lo Que Dice Segunda De Pedro Capítulo Dos Versículo Uno Pero Hubo También Falsos Profetas Entre El Pueblo Como Habrá Entre Vosotros Falsos Maestros Que Introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Esto es serio Dice Antes Hubo Falsos Profetas Entre El Pueblo De Dios Como Habrá En Tiempo Futuro Dice Como Habrá Entre Ustedes Falsos Maestros Que Introducirán O sea Que Meterán Dentro De La Iglesia Encubiertamente Herejías Destructoras Y Aún Negarán Al Señor Que Los Rescató Atrayendo Sobre Sí Mismos Destrucción Repentina Y vea lo que dice El verso Dos Y Muchos Seguirán Sus Disoluciones Por Causa De Los Cuales El Camino De La Verdad Será Blas Temado Y Por Avaricia Harán Mercadería De Vosotros Con Palabras Fingidas Sobre Los Tales Ya De Largo Tiempo La Condenación No Se Tarda Y Su Perdición No Se Duerme Dice Habrá Falsos Líderes Los Cuales Por Avaricia Harán Mercadería De Ustedes O sea Harán Negocio Con La Fe De Los Hombres Harán Negocio Con La Fe De Los Hombres Y De Las Mujeres Que Se Acercan A Dios Con Todo Su Corazón Que Dice El Verso 14 Hablando De Estos Personajes Oiga Tienen Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio No Se Sacian De Pecado Seducen A Las Almas Inconstantes Oiga Como Quien Dice Los Que No Tienen Un Fundamento Sólido Se Los Devoran Inmediatamente O sea Dice Va Haber Grupos De Personas Que Se Los Comen Con Todo Y Pastor Yo me Pongo A Pensar Hermano Póngase A Pensar En Esto Hay Congregaciones Donde Usted Llega De Visita Por Primer Vez Nadie Lo Conoce Y El Pastor Le Dice Hermano Gloria a Dios O Hermana Sea Hombre o Mujer Gloria Dios Usted Usted Nos Va Predicar En Esta Noche El Señor Le Mandó A Predicarnos Y Es Hermano Es Hermana Ni Siquiera Nunca Había Ni Abierto Un Servicio Y Ya Le Reveló El Señor Que Esa Persona Les Va Predicar Miren Que Ignorancia O sea Que Cualquiera Tome El Liderazgo Del Rebaño O Sea Que Cualquiera Échele Lo Que Usted Quiera Cualquier Importa Cual Es El Problema Por eso Es Que Hay Muchos Pastores Por Ahí Quejándose De Que De Pronto Dejaron Entrar A Alguien Y Les Llevó La Mitad De La Congregación O Toda La Congregación Hay Quienes Hermanos Están Recibiendo Poda En Primavera En Verano Y En Todo Tiempo Apenas Juntan Dos O Tres Y Ya Llega Otro Y Se Arrastra Como Globitos Así Que Andan Flotando Se Lleva Para Donde Quiera Usted Y Yo Debemos Tener Peso Espiritual Debemos Tener Fundamento Espiritual Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Vea Lo Que Dice La Palabra De Dios Verso 14 Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio No Se Sacian De Pecar Seducen A Las Almas Inconstantes Tienen El Corazón Habituado A La Codicia Dinero 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 Y Son Hijos De Maldición Han Dejado El Camino Recto Y Se Han Extraviado Siguiendo El Camino De Balaam Hijo De Beor El Cual Amó El Premio De La Maldad Y Fue Reprendido Por Su Iniquidad Pues Una Muda Bestia De Carga Hablando Con Voz De Hombre Refren Verso 17 Que dice La Palabra Del Señor Estos Son Fuentes Sin Agua Oiga Que Tremendo Estos Son Fuentes Sin Agua Para Que Quiere Usted Una Fuente Sin Agua No Le Sirve De Nada Pero Que Es Lo Que Nos Trajo Entonces Pura Fantasía Nada Más Ahí Los Envolvió Y Que Les Dio De Comer No Les Dio Nada El Si Es El Que va A Comer Bien Porque Lleva Los Bolsillos Llenos De Dinero Le Sacó La Lana Al Rebaño Sabe Que Me Dijo Un Hombre De Allá De Mi Tierra De México Una Vez Me Visitó Y Me Dice Hermano El Señor Ya Me Dio Un Rebaño Y Estoy Comenzando A Trabajar Estoy Trabajando Fuertemente Llevo Tres Meses Y Cuando Cumple El Año Hermano Me Voy A Sentar A Cortarle La Lana Al Rebaño Y A Vivir De Le Digo Sabes Que Salte Del Cerco Para Allá No Me Vaya Caer Un Rayo Aquí En Seco Contigo Fíjense Fíjense Que Cosas La Idea De Esa Persona Estoy Haciendo Crecer El Rebaño Para Luego De Ahí Empezar A Sacarles El Dinero Y A Vivir Como Rey Yo Estoy Esperando Que Se Nosotros Que Sea Todo Para La Gloria Del Rey Bendito El Nombre Del Señor Que Más Dice Hermano Que Más Dice Enseguida Son Nubes Que Que Son Nubes Empujadas Por La Tormenta A Los Cuales La Más Densa Oscuridad Está Reservada Para Siempre Dice El Verso 18 Pues Hablando Palabras Infladas Y Vanas Seducen Con Concupiscencias De La Carne Y Disoluciones A Los Que Verdaderamente Habían Huido De Los Que Viven En Error Les Prometen Libertad Y Son Ellos Mismos Esclavos De Corrupción Bendito El Nombre Del Señor Hermano Hermana Ponga Mucha Atención En Esta Noche Acuérdese De Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Ahí Nos Vamos A Centrar Y Vamos A Terminar Oseas Capítulo Cuatro Versículo Seis Vamos A ver Que Dice La Palabra Del Señor Que Dice Ahí Mi Pueblo Fue Destruido Porque Le Faltó Conocimiento Que Tremendo Miren Hermanos Hermanos El Que Verdaderamente Siervo De Dios Tiembla Ante El Pensamiento De Tener Una Responsabilidad Como Esta Cuando Salomón Fue Escogido Por Dios Le Dijo Dios A ti Te Escojo Como Rey De Mi Pueblo Israel Y Dijo Salomón Y Quien Soy Yo Señor Para Ser El Guía De Un Pueblo Tan Grande Quien Soy Yo Como Por Que Pero Dios Lo Había Escogido Y Dijo Salomón Señor Ya Que Tú Me Has Escogido Te Quiero Pedir Algo Dijo Señor Nada Más Dame Sabiduría Para Guiar Este Pueblo Y Dios Se Quedó Mirando Dice Como Este Solo Me Pide Sabiduría Lo Que Me Pide Es Lo Mismo Que Le Va Dan Al Pueblo No Me Pide Nada Para Él Y Dice Porque No Me Pediste Tierras Oro Y No Me Pediste Cosas Materiales Tendrás Lo Que Pides Sabiduría Y Después Serás Uno De Los Reyes Más Ricos También O O Sea Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas Vendrán Añadidas Fíjate Lo Que Dice El Señor Ahí Cuando Tú Lees Ese Versículo O Seas Capítulo Cuatro Versículo Seis Mi Pueblo Fue Destruido Porque Le Faltó Conocimiento Mira Que Responsabilidad Tenemos Los Siervos De Dios Enseñar Al Pueblo Guiar Al Pueblo Guiar Por Caminos De Justicia Verlos Como Ve Uno A Ese Niñito De Un Año Que Apenas Comienza A Caminar Y Que Depende 100% De Uno Y Que De Uno Depende Si Vive O Si Muere Si Está Seguro O Si Accidenta Depende De La Responsabilidad Del Padre De La Madre Para Que Esa Criaturita Crezca Y Dice Dios Mi Pueblo Que Mi Pueblo Fue Destruido Porque Porque Le Faltó Conocimiento Pero Que Precioso Es Que El Señor Nos Enseñe Que El Señor Nos Abra Los Ojos Que Podamos Crecer Hermano Hermana Y Que Entre Nosotros Salgan Líderes Líderes Que Sean Fuertes Que Sean Fieles Que Sean Hombres Dedicados A Dios Que No Busquen Otra Cosa Que La Seguridad Del Rebaño Porque Van A Salir Líderes De Acá Con Ese Corazón Con Ese Sentir Que No Salgan Hombres Que Anden Buscando Solamente Las Comodidades Yo Les Digo A Vezes A Los Hermanos Porque A veces Me Dicen Hermanos Rodríguez Ore Por Mi Me Quiero Dedicar Al Señor Nada Mal Estoy Orando Al Señor Para Que Pague Los 50 Mil Dólares Que Debo De Alguna Manera Y Luego Me Dedico Hermanos 100% Al Señor Yo Le Digo Sabe Que Hermanos Siga Su Camino No Se Puede Así Cuando Uno Se Da Señor Se Da De Corazón Con Deudas O Sin Deudas Lo Llama Y Usted Se Mete Y El Señor Va Haciendo Su Trabajo En El Camino Y No Estar Buscando Hermanos Nada Más Las Cosas Primeramente La Seguridad Del Pueblo Así Es Hermanos Abramos Los Ojos El Pueblo Puede Perecer Si Le Falta Conocimiento El Pueblo Puede Ser Vencedor Si Tiene El Conocimiento De La Verdad Y No Se Olvide De Esto Ya El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro Nos Dice Vendrán Falsos Maestros Entre Ustedes Hombres Que No Tienen Ningún Temor De Dios Tenga Cuidado Hombres Dice Que Por Avaricia Harán Mercadería De Ustedes Te Van A Utilizar Solamente Para Sacarte Lo Que Tienes Solamente Les Va Interesar Lo Material El Día Que Ya No Tengas Lo Material Te Hacen Un Lado Y Van A Buscar La Otra Víctima Así Y Eso No Es Así Hermanos Para Los Hermanos Que Van A Salir De Aquí A Predicar La Palabra De Dios No Tenemos Que Mirar Quien Da Y Quien No Da Porque Luego Hay Esas Diferencias Y No Debe De Haber Diferencias Yo Digo A Nosotros Nos Mandan A Dar El Alimento Y Hay Que Dar El Alimento Que Se A Acercen Todos A Comer Pero No Tenemos Que Decir Usted No Da No Le Do De Comer Que Es Eso Ahí Tenemos Que Dar El Alimento Que Todos Coman El Señor Se Encargará Del Resto Dele Un Aplauso Al Señor Y Terminamos